Buenas noches a todos. Después de esta entrada, escucharemos ahora una pieza de Andrés de Sola, que ha sido uno de los grandes organistas, compositores de la Escuela de Zaragoza. Se trata de un tiento de medio registro donde cantará a la mano derecha al principio la corneta y en la segunda parte se añade la trompeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!